Juan Guarnizo ¿Juan Guarnizo explica por qué no criticará al Chocas? Juan Guarnizo explica por qué no criticará más al Chocas me manda Luaren. Juan Guarnizo en su directo de hoy, además de aclarar que seguirá siendo parte de COI en el año 2023 porque le gusta ser parte del equipo se refiere a la polémica sobre la cual puso un tuit criticando el comportamiento de los nuevos fichajes de COI por el cual recibió muchas críticas de tuiteros españoles españoles yo los quiero mucho pero tengo que decir una cosa Twitter España es complicado creo que ni siquiera Twitter México es tan denso como Twitter España a ver, el tema de COI no sé por qué es un tema que al español le llegó tan dentro del corazón porque sí te vas a las respuestas y bueno, literalmente son españoles enojados tanto a favor como en contra de lo que yo haya dicho. Sí la viven mucho allá el Twitter, ¿eh? A un punto donde yo puse un tweet del cual no me arrepiento en lo absoluto a pesar de que tres días después sigan diciendo que soy un hijo de puta por poner un tweet es que muchas respuestas eran sí, pero al Chocas no le dijiste nada y yo qué verga le tengo que decir al Chocas discúlpame pero yo qué culo de mono le tengo que decir al Chocas al parecer no tienes ni voz ni voto ni punto de opinión ni absolutamente nada si no le dijiste al Chocas que es un idiota aparentemente no, es que el Chocas le dijo esto a no sé quién amigos, hasta donde yo tengo entendido lo que dijo Chocas referente al tema de había unas capturas de Ari el Chocas sigue defendiendo hasta el día de hoy que esas capturas eran falsas bueno, ya pero a ver lo puedes criticar ¿no? o sea esa bueno, a ver lo que dijo de Ari de menudas lolas y eso ¿no? ¿en qué quedó eso? eran falsas ¿no? eran falsas al final ¿no? lo estuvimos comprobando con con épocas del tiempo y demás ¿no? eran falsas ¿no? y la verdad es que yo tampoco tengo manera de saber si es real o no entonces yo no le voy a decir a Chocas que es un completo estúpido por un tema que él ha dicho y ha dicho varias veces que es falso y pues yo nunca llegué a ver ¿sabes? por lo menos es que lo está defendiendo pero yo que tengo que ver con el Chocas además la gente cree que yo soy amigo del Chocas y que y que básicamente ¿cómo puedo decirle algo a una persona si el Chocas es mi panita y mi mejor amigo? pues es que no lo es amigos yo he hablado con Chocas dos o tres veces en la vida ¿sabes? y una de ellas fue Buenas Lolas Chiqui a ver yo tengo mi teoría sobre ese tweet evidentemente o sea es que el tema de negar el tweet de Ari era simplemente ¿por qué es Ari? para no estar peleado con Ari con Juan y demás porque luego en realidad sí que tenía likes y retweets a cuentas un poquito XD ¿no? o sea sí que tenía otro tipo de tweets así a lo mejor aunque no fuera Ari ¿no? precisamente cuando hubo este inconveniente que me escribe por privado y me dice que eso era falso ¿qué más puedo hacer? al parecer si no si no le respondes también ay con este a este si le dices algo pero a los otros no les dices nada eres un cobarde no a ver es que yo lo veo así de simple amigos hay gente que ni siquiera merece la respuesta aquí se está refiriendo al Dallas ¿vale? mira decirle algo a una persona si el Chocas es mi panita y mi mejor amigo pues es que no lo es amigos yo he hablado con Chocas dos o tres veces en la vida ¿sabes? y una de ellas a ver el tweet del Chocas si fuera real de todas maneras ya te digo o sea tampoco sería como buena es Lola Chiqui a ver en realidad es un piropo ¿no? está diciendo que está muy buena tu parenta ¿no? lo piensa a escondida y lo ha puesto en un tweet porque porque no lo quiere poner de su cara ¿no? porque es un poco baboso el tweet pero bueno de ser cierto de ser mentira tampoco es como que ¿sabes? tampoco es como para cambiar la relación o sea en plan a mí yo tomaría en cuenta otras cosas del Chocas que un tweet que me haya puesto yo tomaría en cuenta por ejemplo otras muchas cosas otras muchas cosas como por ejemplo lo del amigo y demás ¿no? un beso Maitín muchas gracias pero aquí se está refiriendo al Dallas mira escucha esto fue precisamente cuando hubo este inconveniente que me escribe por privado y me dice que eso era falso ¿qué más puedo hacer? al parecer si no si no le respondes tan bien con este a este si le dices algo pero a los otros no les dices nada eres un cobarde a este si le dices algo yo no sé a quién le ha dicho Juan en alguna ocasión algo cuando se han metido con la mujer cuando le han dicho algo Juan ¿a quién le ha dicho algo Juan? cuando se han metido Juan es bastante de no meterse en movida en plan se puede separar de alguien o decir oye pues de esta persona no quiero saber nada pero es que yo realmente realmente yo a ver cada persona tiene su al de la cama ¿no? al de la cama es el único en quien le dijo algo ¿no? pero es que realmente cada uno tiene su carácter a ver Juan es un poquillo yo le aprecio mucho porque conmigo siempre se ha portado muy bien pero tiene que echarle un poquito más de sangre o sea yo personalmente yo es que me pongo a mí me hace alguien un vídeo como el que Dallas le hizo a Ari ¿sabes? ya sin entrar en juzgar si algunas cosas podrían ser ciertas o no ya eso independientemente de eso pero las formas y las cosas que le dijo y los montajes y no sé qué yo lo destruyo yo eh yo personalmente a mi mujer le hacen un vídeo como ese yo lo destruyo me como al que sea y encima estando en un nivel superior de números y de eso ¿sabes lo que te digo? y que te van a apoyar más pero ya independientemente aunque no me vayan a apoyar aunque yo sea una una hormiguita ¿me entiendes? yo a mí me hacen un vídeo a mi mujer porque a mí me lo haces y todavía a lo mejor eh digo ¿sabes lo que te digo? prefiero la táctica de ellos no contestar a ver claro pero yo te estoy hablando de lo que yo haría pero tu mujer no es pública no es Ari no es como Ari no es pública no sé qué no se pone igual pero yo te digo mi carácter ¿no? como yo soy pero que ya te digo o sea que entiendo su punto que él si tú no eres de una forma tampoco te va a salir ser de esa forma ¿sabes? si tú no eres de una forma o sea esto es como cuando tú le dices a los chavales cuando son cuando alguien está abusando de ellos en la clase lo que sea y tú le dices tú no te dejes que te den una colleja tú enfrentales y si te pegan una colleja tú no te dejes tú échale cara si no sale de él por más que le digas no eres así ¿me entiendes? no es ni malo ni bueno Juan es muy bueno es muy bueno Juan literalmente es un niño muy bueno ¿sabes? pero tú no le puedes obligar a una persona que sea de una manera que no le sale hola Javi ¿qué pasó con el debate de Dallas y Infoblog? perdona si ya lo has dicho al Dallas no le he preguntado al Infoblog le dije yo esta tarde que yo tampoco tenía ganas o sea literalmente hoy estuve a punto porque claro ya me quedé dormido como a las 11 o las 12 de la mañana hoy después de lo del Lego ya me quedé dormido como a las me puse a hablar por teléfono con un amigo no sé qué por la mañana y ya me quedé dormido a las 12 o por ahí digo Lorena iba a intentar aguantar despierto pero que va me voy a poner malo y no puedo aguantar y ya me acosté y me levanté como a las 6 7 de la tarde por estar aprovechando la tarde jugando con el niño y eso pero pero no estuve a punto a punto a punto con el sueño de decir voy a empararme ya dormido y voy a sanear un poco las horas voy a sanear y quedarme dormido ya hasta despertarme mañana temprano pero realmente es que no me apetecía a mí tampoco y le he dicho a Lisa tú tienes ganas y me ha dicho Isa ya pasamos ya pasamos ya para qué y el Dalas tampoco me ha escrito diciéndome nada así que no a ver es que yo lo veo así de simple amigos hay gente que ni siquiera merece la respuesta hay gente que es tan desagradable y hay gente que es mi manera de ver las cosas pero hay gente que es tan sumamente desagradable tan sumamente payasa que literalmente hacen un escándalo y hacen un gran revuelo por el único motivo por precisamente conseguir una respuesta yo creo que esto es una indirecta Dalas ya está es su forma de actuar ¿me entiendes? o sea a lo mejor vamos a ver a lo mejor a él que yo no es como yo actuaría también os digo yo no es como yo actuaría pero a él pues le interesa más eso porque no se mueve bien en el conflicto no se mueve bien en la polémica ¿sabes lo que te digo? a lo mejor en un debate no vas a ver actuar de la misma forma Javi ponte a organizar un láser lane contra Dalas uff pero si es que hablando tranquilamente en láser lane ya visteis como las cosas que te suelta imagínate en un debate con Dalas imagínate en un debate con Dalas tío y a mí no me gusta dar gusto a mí darle gusto a personas que no me agradan en lo absoluto no me gusta es que esto de la típica respuesta de ah no le voy a dar a este bola eso me sirve a mí como por ejemplo yo a los tíos estos que os estuve explicando ¿no? el que sacó los audios ¿no? un canal de 200 espectadores para que tiene que hacer para que yo me vuelva a contestarle ¿no? para darle el crédito ¿no? pero por ejemplo entre un Juan Guarniso y un Dalas de no darle el gusto de contestarle para no darle ¿pero qué es? y de todas maneras el Dalas o sea si fue tendencia en Twitter los canales de Salseo hablan de eso al final Juan también desde algún directo lanzó alguna puya en respuesta ¿sabes lo que te digo? o sea como por no darle como para no darle bolas ¿no? o no darle repercusión ¿no? porque la repercusión la tuvo igual ¿sabes? pero es lo que te digo alargar el caso ¿sabes? alargar el caso encabronarlo más a lo mejor porque el otro si es una persona a lo mejor que se sabe mover mejor ¿no? en ese tipo de conflictos y él a lo mejor no va a saber ¿sabes? va a llegar un momento en el que no va a dormir bien hay gente que no se mueve en las polémicas que no sirve ¿sabes? no pasa nada o sea que no es algo negativo entonces si yo sé que esa persona literalmente está babiando por una respuesta mía que literalmente están babiando pues directamente es que ni lo menciono ¿es que se os ocurre por alguien que pudiera ir la indirecta que no fuera por Dallas? ¿se os ocurre a alguien? y eso les jode mucho más ahora resulta que yo no puedo decirle nada a nadie porque hace tres meses no respondí a este y hace dos no le dije nada a este váyanse a chingar a su puta madre la verdad yo le digo lo que yo quiera y si lo creo conveniente y si lo creo pertinente la respuesta que por ejemplo yo le di a este chico de Coy en ningún momento le falto al respeto incluso le doy la razón en lo que me dijo él por algo él está pidiendo perdón porque lo sabe entonces ah el chico de Coy pero si Twitter España ah el chico de Coy vale 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 pues ahí ya no sé yo si es una indirecta al Dallas porque claro claro a lo mejor no es una indirecta al Dallas aunque me vaya a marcar un clip ahí en este extracto claro la comparación es al Chocas no le dicen nada por el tweet que le puso a Ari y al chico este de Coy al chico este de Coy si que le respondes porque te puso el tweet a Ari de perra del infierno que le puso acabo de caer en cuenta que por qué el español se queja tanto de Twitter pues ahí ya no sé yo si ha ido de ahí ya no lo estoy seguro lo veo utilizar desde Cliff Bay en el título ahí ya no estoy yo tan seguro de si es un una puya al Dallas o no una indirecta porque a lo mejor ni se la pasa por la cabeza a Juan pero creo que a lo mejor aprovechando que el que el pisuerga pasa por Valladolid si que ha podido ser es que es al Nauter dice que lo critican por opinar de otros y no contestar la Dala es que no vi los últimos vídeos del Nauter la salsería soy muy tierno 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 tú sabes de ellos yo 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 yo